Bien, buenos días señor perroista, estamos viniendo del caserío Buenos Aires por el reclamo de nuestra profesora que ya 20 años ya no existe en nuestro caserío. Estamos viniendo a reclamar a Pacala, Augello, Ronderas y compañeros padres de familia. Por necesitar para nuestros hijos, para la educación de nuestros niños que están perdiendo ya cuántos días de educación nuestras criaturas. Entonces, venimos desde, al beso, oiga señor perroista, sin tener ni un solo. Estamos viniendo a reclamar a nuestra profesora y estamos esperando que nos den la solución aquí en Augello, señor. Es un problema de todos los años. De todos los años, ya son 20 años que no existe esa profesora. Y queremos que de repente nos den una profesora siquiera que exista, siquiera como directora en nuestro caserío. Nos venimos, señor, gastando de nuestros bolsillos, dejando nuestros hijos, dejando nuestros animalitos que tenemos, dejando nuestros hijos chicos, solamente por querer de repente que siga adelante la educación de nuestros niños. Sí, no nos vamos, vendrán más compañeros, más compañeras, si no nos dan la solución. Sí, señor, nos venimos, pocos nomás, porque también algunos son pobres, no tienen su dinero para que viajen. Sí, señor, Pedro, queremos que siga adelante, siquiera nuestros niños están perdiendo cuántos días de estudio ya nuestras criaturas.